miren muy buenas noches a todos bienvenidos aquí tengo esto que ya está listo no sé si me va a salir bien ustedes pero aquí tengo pasó una tortilla de harina no sé si me vaya a salir bien porque no soy experta haciendo por ti hola y muy buenas noches a todos bienvenidos a una transmisión aquí a mi canal aquí a mi miel de canal este por este lado voy a ponerle un poco de ator porque hice ator de incaparina para cheren este bienvenidos a todos ay volvieron tenia algo es algo que le hice un poco de ator a cheren casi nunca me doy pacha hoy le quiero dar ah pues si vieran que voy a hacer unas tortillas de harina como ya vieron la carnita les enseñe quiero hacerle y ojalá que dice marta ya aquí buenas noches hola como está yo muy bien aquí voy a voy a ver cómo está la torre si está caliente si está caliente voy a enfiarme un poquito ay 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 espérenme un ratito por aquí antes de empezar a hacer vieron que no soy experta haciendo estas tortillas y ustedes lo saben va pero hoy tenia así como ese antojo de quererme comer una tortilla y pues aquí estoy haciendo el intento de hacer ay espérenme alguien ¿Qué pasó? Los vengo a traer Es que vieran que tengo a Jeremy Hola ¿Cuándo los van? Los van a mostrar Ah, ya Ya Venía a traer, a ver a Jeremy Pero ya le volvió la seña A su tele Y entonces ya Jackie Chan hola 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 Ay, me he puesto un minuto ¿Ustedes creen que me voy a dejar de buena la La tortilla? No soy experta Haciendo estas tortillas Ah, huele mi tanto Dijo Hola, qué guapa hay aquí Muchas gracias Gracias, gracias De verdad Tengo mucho tiempo Pero mucho tiempo Sin hacer un en vivo Creo yo ¿Cuánto tiempo tendré? ¿Qué vas a preparar? Tengo una carnita Este tipo Como de birria Y entonces Le voy a hacer Unas tortillas de harina Para comérmelas Porque tengo muchas ganas Entonces Cuando a mí se me antoja algo Vengo y lo preparo Ya tengo la primera tortilla Me voy a enseñar Ahí está mi tortilla Mire ¿Qué tal les parece? Ahorita voy a juntar el juego Me encanta cuando te pones Tus escotes chula De mujer Dice Ay Gracias Hay muchas personas Que no les gusta Que yo me ponga Esta clase de escotes Pero De vez en cuando No hace mal Son tajuanes Está ahí adentro Lo tengo Viendo caricatura Mientras yo cocino Este ¿Por qué? Porque así Está quietecito Y yo estoy tranquila Cocinando Y cuando cocino Como me lo cuento Y entonces Como a él le gusta Ver caricaturas Este Lo pongo a ver caricaturas Dice Jackie Te extrañábamos En los en vivos Jackie Ay Me imagino Yo a ustedes Solo que hoy No ando así Como con muchas ganas De hablar Porque como me pica La garganta Esperen Mira dejarles falle ¿Quieren? 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 Ahí está Toma Ya volví Hola X Salud Bendiciones Desde Argentina Felicidades a tu tía Por su cumple Muchas gracias Usted Siéntase Orgullosa Oh Dios 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 Ah pues Aquí tengo Esta es carne De birria Pero acá Yo le agregué Cebollita Porque a mi Me encanta Me encanta Me fascina La La cebolla Y entonces Le da un toquecito Así ¿Ves? riquísimo, verdad ahorita voy a calentar mi sartén para poder hacer mito, ustedes la pregunta es, se va a despegar de aquí, si se va a despegar de aquí y por este lado tengo las a mi no se me quita ustedes sientan, se orgullan, se dicen que es carne de birria este este la carne es carne así para tacos pero le digo carne de birria porque este, porque le echo todos los condimentos de los tacos de birria usted sientan, se aseguran de lo que se pone y le guste a usted no haga caso a los malos comentarios dice Edgar, muchas gracias muchas gracias por eso le digo carne de birria porque le echo todos los condimentos de los tacos de birria pero, y esta así carne ay, no me acuerdo como le llaman a esta carne pero es para hacer y pues por eso la que puede, puede y la que no dice Monserrat te miro desde Managua Nicaragua y aquí saluditos hasta Nicaragua Nicaragua mi amiga Monserrat que por allá me mira me está viendo hacer esta tortilla loca loca le digo porque no puedo ay, se me rompió ay no voy a tirar la masa es que se rompió y yo no puedo estaba tan chula pegalo dice ¿cómo se puede pegar? me amiguité me encantó mucho me encanta esta tarea te quedo con la que dice te quedo como la que dice con Melissa Elvira Cortés Bluffs no se quien es ustedes a ver si me va a salir pero aquí tengo mi rodillo escuchan al fondo a mi hijo parece tortilla frita creo que le eche mucho aceite no fue aceite que le puse sino que fue manteca pero parece frita no parece tortilla ay no me doy risa yo ustedes vieran que ahorita ya que hablando de risa me vino a la mente un video que me mandaron donde sacan las partes más chistosas de uno de nuestras caras más chistosas y yo así como que somata tu tortilla dice somata tu tortilla todo eso que se comió el zap santa santo dice ay dios santa santo dice que si calidad de tortilla dice yo te sigo hace tiempo fui de puerto rico a jabalí hola en serio ve ni siquiera hubo la vida ay no se ay me quemo miren no se si me va a salir rico entonces ahora que fico no se si voy a decir ay jajaja tortilla más bella que estoy haciendo yo di a adalí pues todos todas las dudas que tengan sobre el parto de la daniela pues creo que pueden ir a dejar su comentario al canal de ella y que ella les de información va porque yo me lo se va pero creo que lo justo este que ella no entonces no se si quieren pasar con el oigan como me grito ustedes no en definitiva mejor no hubiera hecho una transmisión me salieron feas las tortillas hola tía y aquí salud salud para el hermoso ay dios ya estoy tía fe que quien me llama usted mama que quiere decirle que no puedo que estoy haciendo una tortilla de harina que me está saliendo como toda mi cara michael michael me dice michael no michael no 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 ustedes en definitiva ya no me vuelvo la otra vez hice unas unas tortillas que me salieron así bien ricas bien yo soy sincera va esas no me salieron ricas bueno no se como va a salir el sabor va pero de cara ay dios se ven horribles rapidito jorge hola buenas noches que tal que hermosa te ves ya aquí gracias alvaro echando a perder se aprende dice pero ya se te fueron los buques dice que es eso no entendí su su mensaje ya va mejorando estás cocinando si usted pero no me sale esa vaina como dijo no me sale esa vaina esperando el resultado de esos tacos ay no mejor ni lo sé espérense tal parece pero tomos esto es pisto y así se lo van a tener que comer el que quiera eso me incluyo miren las tortillas me salieron redondas enseñarte a hablar primero enseñarte a hablar primero señor a quien están diciendo señor a mí a otra señora Wanda es que me quedé en casa de Melissa dice que son los buques pues no sé aquí buques le dicen a unos cantantes dice todavía queda el de México no parece que me salió mal las tortillas yo creo que ahí la vamos a dejar ustedes voy a ir a traer tortilla para hacer tortillitas de masa mejor me sabe mejor siento que esas no me van a gustar y pues las voy a probar para saber a qué me hacen más porque si no voy a estar trabajando y sin saber qué hacer miren ahora señoritas miren vamos a probar porque si no voy a estar haciendo ahí un montón y me van a gustar porque para busque los barcos escuelas de marineros de México Uruguay Colombiana y Ecuador soltera casada o divorciada ninguna soltera fuera si no tuviera hijo este casada si tuviera marido divorciada si hubiera tenido marido pero ninguna entonces ninguna de las dos ninguna de las tres ni soltera ni casada ni divorciada así que voy a probar eso está está bien bien como se llama ya aquí te miramos desde Argentina saludos Eddy Michael la ciudad de San Juan está celebrando sus 500 años eres madre soltera tú seguimos trabajando entonces tan bueno si salió buena misha entonces yo quiero probar tu sazón para eso tiene que venir a javali miren y no llené toda la tortilla pensando de que no se iba pero sí eso fue bien el gatito ya comió ustedes yo le doy comida y él siempre hace porque quiere que uno lo abraza porque el n como lo abraza no tan abrazar va pero ahí lo anda a jugar qué rico virias dice saludos bienvenido al envío y me tuvo que mandar un whatsapp me salieron buenas irving saluditos felicitas hola y aquí saludos desde california hola la vida de soltería de hoy en día es ya normal oiga ya 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 dice que diferente me siento siendo tía tal parece que me quedo que es delicia quedo bueno esta vaina hola saludos y bendiciones hola saluditos desde el salvador bueno yo ya les conté que estoy cocinando y toda la vaina ustedes también han dicho ya le quitaste la chicha a y les contaría pero ustedes es así como yo dejen su comentario que piensan si ya o todavía no adivinen cuántas bolitas para hacer la tortilla me falta a ver si adivina les dejo ahí jeremy no está celoso por el bebé pues vieran que si lo carga la daniela y raúl no se pone celoso y si lo carga mi mamá vaya se está acostumbrando pero si lo carga alguien más yo lo cargo él le gusta decirle nene y todo pero cuando yo lo cargo le canta que se duerma y después ya quiere que lo deje y que yo lo cargue a él pero poco a poco se va a ir acostumbrando saben lo bonito de él que él no le pega hay niños que se ponen celosos y le pega en cambio no dice como se llama el bebé pues como yo les digo si quieren saber del bebé de la dan quieren ir a de ella yo no les puedo contestar todavía bueno haciendo sincero yo no me he preguntado ni bañándola dice aquí en el momento le voy a echar un poco de carne a mi toque ya que me quedo aquí tal parece que me quedaron día pinta las tortillas duchas saben que se merece esto una coca no 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 me dijeron y lo voy a cuidar dice no sabes ni hablar porque decir mamá de esas mamás se dice mamá muchas elvira martínez a quien le está hablando a mí a mí no sé si a mí me está hablando pero si me estás hablando a mí muchachita miren ya estoy aprendiendo ya estoy aprendiendo mar y sol que te dio tú estabas bien mija que es lo tuyo hermosa y aquí como siempre gracias cómo te gustan los chicos eso no se puede decir porque después comienzan a decir que uno buscan tu hombre y eso no es verdad el que sabe hablar si que sabe hablar la amante la verdad que yo no les entiendo pues no me dijeron cuánto te crees señorita tenés un hijo jose ese maicon andara dolido que dice te crees señorita tenés un hijo y que tiene que tenga un hijo cuál es el punto digo yo marisol hola qué bueno que te alegres la noche no entiendo si ni estoy diciendo yo pobrecito dice ya no se logra vamos a llamar a su mamá para que lo venga para e e e u a a no me dijeron cuántas tortillas pero no eres señorita y que pero a quién están hablando pues yo aquí alegando con el inicio si a mí me está diciendo voy a alegar con vos inicio si a mí me está diciendo ya empezaron a molestar dice a quién a mí el burro que está hablando por qué pelea tanto la gente sabe ya aquí te puedo hacer una pregunta si yo se la puedo responder con todo gusto después de uno esté casado es señorita o señorito dice se cayó la transmisión ah pues sí se cayó dice mi michelle algo así disculpa cómo se llama el doctor que atiende a tu mami de la azúcar si me puedes decir para mandar a mi mami contigo me casaría así siempre hermoso vamos usted no sabe el nombre del señor que la atiende el doctor no porque quieren que como se ama pero es ahí en blumeric bar que le mira de el azúcar también pero ya aquí te falta un respeto yo dice este pero pues pueden ir ahí a la capital en el frutal que se llama blumeric blumeric algo así y ahí lo pueden llevar salud a tu mamis muchas gracias pues ahí se lo voy a hacer por venir a regreso blumeric se así que pueden pasar ahí al lugar donde llevan al no vieron amigos que vamos a dejar la tradición aquí porque este doña flori te quiere mucho ay dios me ama esa señora no miran puede que ella todo el tiempo busca como la yo creo que a todas las personas ella se llama al pobrecita dice gracias se te agradece mucho muchas gracias espero que si hayas escuchado por lo que le dije